Ahora, por nuestro invitado, Willy Corazón, aquí cantándote para ti, Chanchino. ¡Chanchino! ¡Presente! ¡Chanchino! ¡Presente! ¡Bueno, buena Chanchino! ¡Ahora aquí está! ¡Wilby Corazón, cantándote para ti, Chanchino! ¡Presente! ¡Chanchino! ¡Presente! ¡Chanchino! ¡Chanchino! ¡Presente! 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 ¡Hace la bailar, Chanchino! ¡Presente! ¡Presente! ¡Hace la bailar! ¡IGIO! Vene aquí ¡Vene aquí, chico! Atene en cielo, mucho raro Cerró la tierra, caminando No salmó, no me está llevando Venga, venga, venga. No volverás jamás Se ha ido Para la eternidad Se fue y se fue Y no volverás jamás Chachito se ha ido Para la eternidad ¡Sanquillo! ¡Es un astrario! ¡Es un astrario destino! ¡Aquí va a ser el destino! La gente de segundo grado está de duelo Porque ha perdido un gran amigo Ahora con Chile y el cielo Nos tomaron a adelantar el destino La señora Marlequí Maravillosa Para el señor Coyomar La gente de segundo grado está de duelo Aquí en el cielo, muchos cantos Y en la tierra, y en el cocinado Tus amigos, la gente de segundo grado está de duelo Y el bien que llora por ti Y en el cielo, la tristeza de tu amor Y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra Se fue, se fue y no volverá jamás 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 Y en la tierra, y en la tierra, y en la tierra Y en la tierra, y en la tierra Y no volverá jamás Se fue y no volverá jamás La gente de la segunda grada, el chanchito en el suelo Por aquí vení la chanchita y el chanchito en el suelo Cuando más te la delantera, el chanchito En el que me sale, la diosa, el chanchito en el suelo La gente de la segunda grada Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo Si voy a morir, mirad a tu fin Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo Si voy a morir, mirad a tu fin Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo Si voy a morir, mirad a tu fin Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo Si voy a morir, mirad a tu fin Si voy a morir, mirad a tu fin Cuando llegar al barrio me enterarán, el chanchito en el suelo ¡La palma, la palma, la chachilla, la palma! ¡La palma, la palma, la palma, la palma, la palma! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡La palma, la palma, la palma, la palma! ¡La palma, la palma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!